Bienvenidos a Reparar Recicla, en este video tenemos este parlante Philips, este es de una PC, obviamente, tenemos el control de volumen ahí, lo que notamos en este caso es que está cortado el cable, justamente, que comanda, está cortado, dos cables tenemos cortados, pero en definitiva el más importante es el que comanda el volumen, así que vamos a pelar lo que tenemos acá, para identificar cada uno de los cables y hacer la correspondiente soldadura, esto lo vamos a calentar un poquito con un encendedor si es posible, calentamos la vaina, para que esta salga lo más rápido posible, vamos a notar que tenemos un cable externo, y los tres cablecitos de colores, dividimos bien todo, todo, de cada uno de los cables, vamos a calentar también con el encendedor, y pelamos, calentamos, y pelamos, lo mismo, en cada uno de los cablecitos, bueno, también vamos a hacer lo mismo, en los tres cables que tenemos, de los mismos colores, obviamente acortándolos un poco más, ¿no?, un poco más cortos, ya con los tres cables divididos y cortados, fíjense que los tengo acá, vamos a proceder a hacer el empalme de cada uno, vamos a arrancar con el rojo, empalme vamos a hacer lo mismo que hacemos en electricidad y demás, no hagamos empalme tipo pañal, sino que, vamos a hacerlo como normalmente lo hacemos siempre, vamos a cruzar el cable, lo vamos a ir copiando, uno con el otro, va a ser medio difícil, porque son cables muy finitos, pero bueno, lo vamos a ir haciendo de a poco, después lo que vamos a hacer es estañarlo, si no tienen estaño, bueno, lo pueden dejar así y ponerle una cinta, fíjense como quedó empalmado, vamos a estañar un poco, un cautín, un soldador de estaño, como lo quieran llamar, no es caro, no podemos comprar y utilizarlo en nuestros proyectos, ahí está, solo una pasadita es suficiente, este trabajo lo vamos a hacer con los tres, los cuatro cables que tenemos, y ya lo vamos a dejar listo para empalmar, para encintar y hacer la prueba, ya tenemos los empalmes hechos, ya tenemos los cuatro empalmes, vamos a hacer la conexión, a ver si, cambia un poco, o que sea si enciende, pero a ver si hace algo, fíjense que no toque nada, se ve que consumo tiene, lo que se nota es que, no escuchamos, ningún sonido, tampoco tiene como una luz piloto, lo que podemos hacer, es hacer la verificación de voltaje, y justamente acá la placa desarmada, vamos a arrancar verificando, a ver si tenemos algún voltaje, en esta zona, que es donde está el puente de diodos, no estamos censando voltaje, tenemos que ver la falla que tiene, porque no hay voltaje, en el equipo, si, ahí si encendemos, tampoco tenemos voltaje, nos marca un bol, le voy a mostrar, un bol solo nos va a marcar, evidentemente tenemos un problema, en el transformador que lleva, les voy a mostrar el trapo, que tiene adentro, que ha escondido hacia atrás, ese es el que tenemos que revisar, y verificar si no lleva, ningún tipo de fusible, así se quemó directamente, bueno, el empalme lo tenemos hecho, entonces, esto lo vamos a aislar, y ya lo vamos a dejar aislado, nos queda en un próximo video, hacer la verificación de voltaje, tenemos otro cable cortado también, que este cable, seguramente iba hacia los parlantes, o los altavoces, así que vamos, a abrirlo, y a identificar también, qué tipo de colores tiene, ya una vez pelado, vemos que tiene tres cables, un rojo, un blanco, un cable desnudo, este justamente, es, el cable que va conectado, al APC, o a la salida de sonido, del celular, o el equipo que quieran conectar, en este parlante, este equipito, y lo que tenemos que hacer, es colocar la ficha, si, tenemos, estos dos son de audio, y este es el común, el común siempre va en la ficha trasera, de sonido, y estos dos son los puntos de audio, si, vamos, a identificarlo, pero lo vamos a hacer, en otro video, en otro video, vamos a colocar, la ficha de audio, y hacer la verificación, de la fuente, bueno gente, espero que les haya gustado, este video, recuerden suscribirse, darle me gusta, comentar, activar la campanita, las notificaciones, y al menos, hicimos el empalme, que lo vamos a aislar, y vamos a seguir, en otro video más, para hacer la reparación definitiva, nos veremos entonces, y será hasta pronto.